y estamos en vivo bueno muchas gracias buenas noches a todos los amigos de la fundación excelencia liderazgo y transformación nuestra cita a las 6 de la tarde ya son las 6 y 8 minutos de hoy viernes y estamos listos hoy 25 de junio del 21 listos para iniciar nuestra charla del día de hoy estamos entonces reunidos aquí en el aula máxima de la fundación excelencia liderazgo y transformación en estas conferencias para la transformación y el liderazgo público les recuerdo visitar la página de la fundación www.fundel.com y agradecemos a las personas que nos acompañan aquí en la sala zoom a todos los ciudadanos, a todas las recercas, a todos los amigos de la fundación que pueden compartir este espacio con nosotros todos los días, de lunes a sábado a las 6 de la tarde donde compartimos temas transversales transversales al conocimiento transversales a la transformación de los ciudadanos que esperamos sean los estadistas y las personas que lideren nuestro país este es un propósito muy grande el propósito superior de la fundación es un virus para ser más fuertes en nombre de todos los integrantes de la fundación excelente liderazgo de la formación del presidente de la fundación el coronel Luis Alberto Yamarín les doy una cordial bienvenida entonces a esta conferencia esta conferencia denominada Cultura y Patrimonio Mariqui herramientas para la consolidación de Colombia como potencia bioseal vamos a hacer una lectura del señor conferencista Johan Rosenberg-Cuta su oficial naval hidrógrafo y máster en gestión urbana y será el señor capitán de la reserva de la armada nacional el capitán Jorge Sarmiento quien lea la hoja de vida y posterior le dé entrada al señor coronel Villamarín quien le dará la bienvenida a Johan Cuta el señor suboficial que nos acompaña el día de hoy para su conferencia mi capitán Sarmiento tiene usted la palabra para leer el brief del señor Congreso muy buenas tardes para todos Johan Rosenberg-Cuta Jiménez es su oficial primero de la armada nacional hidrógrafo fotógrafo visionado y su línea de investigación está enfocada en profundizar las diversas culturas marítimas y las relaciones de las poblaciones costeras con su territorio ha realizado estudios sobre comunidades anfibias en la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Caribe en su formación académica ha recibido los títulos de hidrógrafo e ingeniero agroforestal como maestría en gestión urbana se ha desempeñado como asesor en cultura marítima de la Comisión Colombiana del Océano y es responsable de la renta en el área de patrimonio cultural sumergido de la Dirección General Marítima y con el Villamarín le acabo de presentar a su oficial primero Johan Rosenberg-Cuta Muchísimas gracias y mi capitán Sarmiento una cordial bienvenida al señor suboficial primero Johan Rosenberg-Cuta quien el día de hoy nos va a ilustrar con su conocimiento su experiencia y en particular con un trabajo fundamental que hace la Armada Nacional dentro de los tantos que realiza en nuestras zonas marítimas en nuestras áreas marítimas para nosotros es muy halagüeño tener a personas de la Armada Nacional permanentemente asistiendo a nuestros conversatorios para compartir con los auditorios que a diario asisten a estas videoconferencias y conversatorios mucha información que no es del común dominio de los colombianos en este auditorio normalmente hay profesionales de distintas especialidades y miembros de las reservas de las fuerzas militares y de policía al mismo tiempo que nos escuchan y nos ven en diferentes países del mundo por medio de las plataformas YouTube y Facebook donde quedan grabados los videos y quedan los comentarios de las personas que asisten así es Johan Rosenberg que bienvenido a esta fundación que es su casa y esperamos que todo lo que usted nos transmite en el día de hoy nos sirva para seguir fortaleciendo el amor por nuestra querida Colombia el auditorio es suyo Johan mi coronel muchísimas gracias y buenas noches para todos muchas gracias por esta presentación tan amplia y muy generosa muchas gracias quiero agradecer aquí a mi capitán Sarmiento y por esta amable invitación en nombre del señor vicealmirante José Joaquín Amézquita director general marítimo quiero ofrecerles un saludo en esta noche de viernes y bueno espero poder tener la oportunidad en esta noche de hablar de conversar sobre patrimonio marítimo y sobre cultura marítima que ha sido pues un tema que he estado abordando durante los últimos años entonces si me permiten voy a hacerla voy a presentar aquí la pantalla ya se ve verdad bueno bueno como ya lo mencionaban pues esta presentación pretende abordar básicamente tres temas fundamentales vamos a hablar qué es eso de ese país bioceánico y por qué la cultura marítima hace parte importante y esencial de ese concepto de Colombia como un país bioceánico y como una potencia bioceánica verdad y después de esto vamos a hablar sobre las cuestiones más urgentes que y esas preguntas que nos surgen a través de la cultura marítima y cuál es esa relación que tenemos nosotros los colombianos o los habitantes de esta patria desde diferentes puntos y desde diferentes aspectos el rol también que ocupa Dimar en el desarrollo del patrimonio cultural sumergido como lo mencionaron yo trabajo en el área de patrimonio cultural sumergido por lo que vamos a hablar un poco de esos aspectos y de lo que vemos avanzando desde la dirección general marítima entonces pues para hacer simplemente un abreboques la diversidad cultural está presente y la cultura está presente en todo nuestro universo en todo nuestro conocimiento actual y en nuestro conocimiento de nuestra vida cotidiana verdad podemos establecer relaciones directas cuando vemos este tipo de imágenes que nos revelan acciones o particularidades de los individuos en otras partes del mundo muy alejadas de nuestro territorio pero sin embargo los podemos identificar como unas culturas independientes y unas culturas únicas entonces eso es un aspecto que nos permite identificar esa diversidad cultural que existe en el mundo y a la vez en Colombia pues esto no es ajeno nosotros también tenemos diversas culturas alrededor de nuestro territorio nacional y lo podemos ver también en nuestra cultura marítima tenemos una vasta región Caribe y región Pacífico nuestro litoral y la zona insular también tienen unas culturas muy específicas y con unos rasgos muy característicos que nos permiten identificar aspectos únicos como por ejemplo las familias indígenas en la Guajira los Guayú son muy distintas a las que podemos encontrar en el Pacífico incluso tienen unos rasgos muy diferentes a otras familias más cercanas como arahuacos y podemos diferenciarlas y esto nos puede permitir identificarlo y verlo como un valor muy importante de esta diversidad cultural en Colombia para precisar y para ser un poco más digamos exactos en hablar de los conceptos cómo se puede abordar la cultura pues encontramos diferentes puntos de análisis el profesor Austin Millano nos invita a revisarlo desde el punto de vista artístico por ejemplo nos dice que lo hablamos desde cuatro puntos de análisis desde la psicología desde el psicoanálisis y desde ese marco antropológico en el cual se desarrolla la cultura entonces ¿y por qué lo traigo acá? porque normalmente y es una cosa que podemos encontrar en diversos aspectos de nuestro quehacer y es que en ocasiones hemos identificado que la cultura marítima o la cultura en general es identificada como un adorno no como un valor como lo que verdaderamente representa entonces en ese sentido quiero proponer esta definición que nos hace el profesor que dice la cultura es el conjunto de creencias y prácticas que sostienen los seres humanos sobre el sentido y significado de la vida humana y las cuales regulan sus vidas individual y colectivamente sistema en el que están incluidos los valores morales estéticos religiosos sociales y entre otros que subyacen a las acciones humanas entonces ya empezamos a encontrar unos diversos argumentos y unos diversos aspectos que diferencian la cultura y que nos permiten diferenciarnos como humanos en diferentes partes del mundo entonces también nos habla de unos niveles de la cultura en el cual en el primer nivel encontramos el lenguaje cierto esa parte de la sintaxis esas herramientas pues para poder describir el mundo y para poder imaginarlo de alguna manera y después viene una cultura encarnada que tiene que ver con todos esos mitos rituales y todas las formas de tradición no lingüística institucionales aparte de eso viene el arte y la moral y todas estas cosas que él mismo llama como la concepción de la vida buena esa belleza que nosotros apreciamos de la cultura y más adelante pues encontramos ya en la pirámide en la punta más alta de esta pirámide pues encontramos las reglas y las normas sociales que nos permiten digamos que de alguna manera comportarnos en sociedad esta es una visión un poco digamos que trata abordar todas las aristas de la percepción de la cultura y que a la final nos permite identificarnos y de alguna manera comportarnos dentro de dentro de nuestro lugar que ocupamos en el mundo entonces para ser más precisos en el concepto pues la UNESCO nos define la cultura como ese conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en un plano espiritual material intelectual emocional comprendiendo el arte la literatura los estilos de vida los modos de vida común y existentes y los valores tradicionales y esas creencias que nos permiten y por eso por eso traigo a colación esta definición porque nos está hablando de ese impacto de esa sociedad y esos grupos sociales y como eso impacta en todos nuestros aspectos de nuestra vida desde el estilo de vida hasta las reglas que nos rigen hasta las expresiones artísticas y como estamos mostrando y como estamos describiendo el mundo y bueno también hace una aclaración dice en ella en ella la que hace que nosotros perdón es ella la que hace que nosotros los seres humanos seamos racionales y críticos éticamente comprometidos esto es una invitación a darnos esa diferencia como raza humana y es la cultura la que nos permite reconocernos y autorreconocernos como ese que puede ser crítico y racional y pues por fortuna estoy aquí en esta sala donde se discuten tantos temas y de diversas cuestiones que nos permiten reconocernos y a nosotros nos hemos reconocido como un grupo y nos hemos reconocido como colombianos y esta es una particularidad única que tiene la cultura si nos vamos a la constitución política allí también nos menciona como pues Colombia pues es una es una sociedad participativa democrática y pluralista seguramente aquí hay muchos que pueden hablarlo desde el punto de vista jurídico pero si lo miramos con esa visión desde el punto de vista cultural pues podemos también reconocer esa diversidad étnica y cultural y además tenemos también la obligación constitucional de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación y por eso es que en la noche de hoy pues les estoy hablando desde la perspectiva de la dirección general marítima y desde el rol que estamos cumpliendo como colombianos para la protección del patrimonio cultural marítimo y pues la cultura marítima en general entonces aquí quiero pues proponerles un pequeño ejercicio si me permiten me están viendo qué pena es que dejé de ver mi cámara no si ya están viendo tu cámara está apagada pero Johan perfecto hay un mensaje perdóname hay un mensaje en el chat que dice al PP4 no lo hagan porque creo que eso es lo que los está sacando de la sala un chistoso saboteador lo hizo y esa es la herramienta para sacarlos de la aplicación entonces ya los saqué de la sala por favor qué pena es un tema de sabotaje por favor el chat ya está bloqueado micrófonos bloqueados discúlpeme por favor Johan adelante con la conferencia muchas gracias muy amable bueno quería contarles que hace un par de años hicimos un caso de estudio porque estábamos pensando en la actualización de la política nacional de los océanos y los espacios costeros y justamente estábamos pensando en todo en un reto que hemos tenido como país en cuanto a cómo cómo se desarrolla la cultura marítima y cómo la estamos percibiendo los colombianos entonces decidimos hacer un ejercicio con los eventos culturales en esa época pues todos en audio ¿me escuchan? Johan una pregunta te están entrando a tu conferencia te están escribiendo directamente algo no es que veo que se me está bloqueando el micrófono ya ok no adelante por favor Johan gracias les comentaba nos 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 pusimos en la tarea de analizar cómo podría ser o cómo estaba percibiendo la gente y los que asistían a los eventos que hacíamos desde la comisión colombiana del océano para saber cómo cómo estábamos percibiendo nuestro nuestro territorio y entonces y cómo estábamos en términos de conciencia marítima entonces nos pusimos a la tarea de hacer unas encuestas al finalizar de cada uno de los eventos y hacíamos preguntas como esta por ejemplo ¿con cuántos países limita Colombia? Lástima que está deshabilitado el chat porque me hubiese gustado escuchar de ustedes también estas respuestas está activo si lo necesitas ya está activo bueno si tienen por allí respuestas me gustaría verlos sería muy interesante antes de antes de revelar los resultados de las encuestas me gustaría que me ayudaran con esa respuesta tengo tengo tres opciones cuatro opciones cuatro cinco once o trece once son once muy bien no no este auditorio es muy 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 bueno pero realmente en el ejercicio que hicimos estos fueron los resultados que nos arrojó resulta que nos habló el más o menos solamente veamos que solamente el veintinueve por ciento en el caso de las ciudades costeras no respondió de forma correcta y en las ciudades del interior estamos hablando del dieciocho por ciento entonces vamos a ver que más de la mitad mucho más de la mitad no respondió bien la pregunta y pues bueno este es un tema que seguramente ustedes ya han abordado sobre la educación en Colombia y es un tema que empezamos a trabajar en la comisión colombiana del océano y que empezó a tener un impacto muy importante al reconocer cuál era esos aspectos y si estábamos hablando de una conciencia marítima y si estábamos teniendo esa concepción sobre nuestros mares también preguntamos hicimos esta pregunta cuál era la proporción de territorio que tenemos en Colombia y nuevamente tuvimos unas fallas muy importantes y perdonen que hice esta diferenciación entre ciudades costeras y ciudades del interior pero que a mí queríamos ver cómo era para los habitantes de las zonas costeras y cómo era para los habitantes del interior entender ese territorio cómo lo estaban entendiendo y aquí vemos que en las zonas costeras pues tuvieron una respuesta un poco más cercana al del 43% pues mayor que en las ciudades del interior con un 38% pero tampoco es una cosa pues tampoco una diferencia muy grande pero la mayoría la mayoría sí estaban digamos desfasados o no tienen conocimiento sobre nuestro territorio entonces allí empezamos a darnos cuenta que hay unos problemas pues había unos problemas conceptuales muy graves que vienen desde la educación y que nos estaban llevando a identificar que había unas falencias desde la misma base ¿no? entonces por ejemplo también hacemos esta pregunta ¿cuál es el nombre de la única isla oceánica del pacífico colombiano? y pues recibimos esta quiero aclarar que la respuesta es mal pelo y la mayoría lo respondió pero otros incluso hablaron de San Andrés Providencia Galápagos otras islas que ni siquiera pertenecen a nuestro país bueno pero Borbona también está entre el pacífico ¿perdón? costera Borbona sí, sí por supuesto pero estábamos hablando de la única oceánica pues exacto Borbona es una isla más costera exactamente esa es la respuesta así es entonces fueron aspectos que empezamos a analizar y entonces para llegar a esta pregunta de si creíamos que teníamos conciencia marítima y después de este ejercicio la mayoría la gran mayoría estamos hablando de un 95% dijo no tenemos conciencia marítima entonces este fue el punto de partida para esa actualización de la política nacional de los océanos y los espacios costeros que sabíamos que necesitábamos actualizarlos en términos de cultura marítima pero que realmente había o hay un profundo desconocimiento todavía en muchos sectores sobre nuestro territorio marítimo y bueno seguimos seguimos haciendo diferentes preguntas y llegamos a otro aspecto y era justamente este de la conciencia marítima y digamos que haciendo una revisión y esto este ejercicio terminó pues volcándose en la política y más adelante en el COMPES 3990 pero pues empezamos a analizar lo que era la identidad marítima y la conciencia marítima ¿cierto? y cómo esa identidad marítima y esa conciencia marítima me permiten tener esa relación de hombre-mar siendo como esa identidad lo que viene desde el inicio y esa conciencia lo que va transformando esa relación con el hombre y aquí hay un profesor no sé si de pronto nos acompaña del Perú porque este este profesor esta vez es de la Marina del Perú hace una una concepción sobre cómo es esa relación del hombre el hombre con el mar y él él nos invita a revisarlo desde desde la conciencia marítima y desde esa identidad marítima y entonces nos dice que la conciencia marítima es justamente esa con la que nosotros nacemos con la que nosotros somos capaces de decir yo soy capaz de sobrevivir de los recursos que hay en el mar pero ya la identidad marítima es un es un valor mayor es un valor que va creciendo va aumentando de acuerdo a la capacidad como yo voy sintiendo este este territorio entonces ¿cómo son esos valores cómo son esos y en función de esa relación que yo tengo con el mar ¿cierto? cuando yo me beneficio de él o cuando tengo algún sentimiento sobre él por eso él viene desde un mundo sensible hasta el mundo intangible ¿cierto? él hace una diferenciación allí y es muy interesante porque esto nos permite digamos construir todo ese concepto de cultura marítima y por eso llegamos a otro concepto que es la apropiación territorial digamos si lo hacemos epistemológicamente pues encontramos que patrimonio pues viene la palabra patria y de la palabra nación y que patria pues viene de la relación de los padres y nación pues de esta de esta versión de donde nace uno ¿cierto? del mismo verbo de nacer entonces por eso traigo esta 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 pistola de lucio que nos habla de que ninguno ama a su patria porque es grande sino porque es suya y creo que este es un mensaje que que muchas veces hemos hemos pronunciado y que viene muy 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 al caso en este escenario y justamente este es el valor que nos permite identificar esa apropiación territorial ¿no? entonces nos encontramos con otro paradigma y es entender cómo ese territorio ¿verdad? cómo ese territorio es también es agua ¿no? es marítima y esto viene digamos que teóricamente pues se han trabajado otros términos como maritorio marentorio territorio incluso unos territorios líquidos por ejemplo la palabra de maritorio viene de de concepción chilena de los archipiélago que hay en el sur de de chile donde una agrupación de islas empezaron a construir sus relaciones entre estas mismas islas y era una lo que puede denominarse como un estado archipiélagico y esa misma relación empezó a atender que el mismo territorio no era solamente el hecho de vivir en una casa en tierra porque realmente sus habitantes vivían en el agua e incluso en épocas de invierno o en épocas secas vivían en agua o en botes y eso empezó a construir ese concepto de maritorio y pues digamos que es un concepto muy bien recibido entendiendo esa porción de mar como un territorio y en caso en el caso de colombia el doctor camilo botero propone otros conceptos a la hora de proponer un mar entorio y en este propone una clasificación de nuestro mismo territorio en zonas geográficas de acuerdo a un análisis histórico y cultural y geográfico por supuesto de las mismas regiones entonces podemos encontrar marientorios en el norte en el norte en la zona insular y marientorios en el pacífico con unas características muy esenciales y específicas y bueno ese ordenamiento territorial ese ordenamiento territorial y entender las aguas marítimas como un territorio pues también tienen una concepción jurídica cierto desde el punto de vista de ordenamiento territorial desde el punto de vista de los recursos marinos y costeros que ya muy bien conocemos un concepto muy claro desde el punto de vista de soberanía y ese poder naval cierto y la versión digamos geopolítica más más cercana a la a la ciudad política no esas teorías de Maham y del y del y del almirante Bush en Chile estos estos conceptos nos permiten reconocer ese territorio cierto en sus territorios marítimos y bueno esto ya viene aterrizado en nuestras mismas políticas públicas desde la misma política nacional de los océanos las otras concepciones más más ambientales como las unidades ambientales costeras que vienen desde la política ambiental costera y oceánica entonces todos estos elementos desde el punto de vista normativos nos invitan a reflexionar también y a entender el agua como un territorio un momento bueno este es un poco de lo que ya estábamos hablando y bueno y seguimos con el caso de estudio porque una de las grandes preocupaciones que teníamos era justamente en el tema geográfico como lo mencionábamos incluso teníamos todavía discusiones de si nuestras islas son nuestras o si no son y todavía se escucha muchos rumores al respecto pero entonces tratamos de poner un mapa como el que ven acá y simplemente quise traer esta imagen de esta consulta que hice ayer sobre el mapa de Colombia y el mapa de Colombia muchas veces no revela y la gran mayoría y esto es la búsqueda más reciente que tengo de Google no revela ni siquiera la existencia de nuestras islas en algunos lo ponen como un apéndice por acá arriba a San Andrés y Providencia descartan a mal pelo de salida y no existe esta apropiación del territorio este de pronto es un mapa un poco más acertado que muestra nuestro territorio un poco más amplio como realmente es y justamente porque esa fue una de las preguntas se les puso un mapa como el anterior como este perdóname como este de acá y se le preguntaba a la gente ¿cómo? ¿qué accidentes geográficos faltan allí? y la mayoría de los resultados el 80% estuvo hablando de otro tipo de accidentes más costeros y eso nos permitía como identificarnos un poco de cómo estábamos viendo esa visión desde adentro y no hacia nuestros mares y solamente imagínate solamente el 16% de las personas de la respuesta nos arrojó hacia un ambiente marítimo a decir bueno mira aquí nos hace falta las islas de San Andrés Providencia que son tan importantes para nuestro país o de mal pelo entonces esto era sólo para mostrarle un poco de estos resultados pero pues en resumen Colombia pues tiene en su territorio nacional el territorio marítimo es de 928.660 kilómetros cuadrados que equivale más o menos al 45% bueno muy cercano al 45% del territorio nacional y bueno tenemos una línea de costa en el Caribe de 2.582 kilómetros y en el Pacífico de 1.589 kilómetros estamos hablando que tenemos 12 departamentos y 47 municipios posteros y los los límites que ustedes muy bien ya conocen y espero que hayan visto ya este mapa este es un mapa que hemos venido promocionando desde Dimar desde la Dirección General Marítima también y desde la Comisión Colombiana del Océano bueno un poco de repaso de cuáles son estos municipios costeros estamos hablando que en el Caribe tenemos 12 de los cuales son 12 urbanos y 17 son rurales y en el Pacífico estamos hablando de 11 municipios urbanos y 7 municipios rurales y más o menos pues la población la proporción de la población es casi que el 50% entre los rurales y urbano mientras que en el Caribe si es mucho más estamos hablando de que lo triplica la población en las poblaciones urbanas a la población rural esto pues como para tenerlo de referencia entonces ya habiendo abordado estos conceptos entendiendo esa cultura marítima como ese articulador esa apropiación territorial y esa conciencia marítima el señor contraalmirante William Porras propuso el concepto de unidad nacional propuso este concepto como como la visión la visión de Colombia la visión de estoy hablando del año 1999 cómo se puede desarrollar Colombia desde ese punto de vista de conciencia marítima si teniendo en cuenta estos tres conceptos y abordándolos desde el punto de vista estratégico de Colombia desde la apropiación territorial entendiendo nuestro territorio conociendo nuestro territorio y apropiándolo a través de la cultura marítima como ese eje articulador y es que si lo analizamos desde otro punto de vista pues estamos hablando que la cultura pues tiene unos beneficios más allá de los que podemos percibir y por eso trae aquí esta figura del iceberg en cual las manifestaciones visibles de la cultura es apenas esa punta del iceberg pero realmente los beneficios y las manifestaciones y todo lo que tiene a favor la diversidad cultural y nuestro y el reconocimiento de estos valores es mucho más grande en impactos desde el punto de vista económico hasta desde el punto de vista privado quiero pasar más adelante para hablarles de esta esta imagen que nos habla de cómo el patrimonio ya entrándonos al tema del patrimonio pues tiene unas aristas muy distintas porque algunos lo planteamos como un proceso de desarrollo otros se pueden plantear como un punto de conflicto porque los mismos puntos de conflicto o lugares de conflicto se pueden convertir en un momento dado en patrimonio pese a digamos a los hechos que pudieron haber subsistido y aparte de eso también viene como ese conocimiento global y que todo lo que nos puede permitir contextualizarnos alrededor entonces esto es como para decirles que el capital cultural o la precisión del patrimonio cultural sumergido pues es realmente complejo y no es tan lineal es un aspecto que requiere muchas visiones y muchas alternativas desde diferentes actores y desde diferentes puntos de vista por eso por eso la razón que el patrimonio hay que abordarlo multidisciplinariamente si es una de las características más importantes que tiene hablarles de las ciudades marítimas estas ciudades puertos y las mismas ciudades patrimonio que tienen unos rasgos específicos culturales y ustedes cuando ven estas imágenes dicen bueno pues yo estoy hablando de un puerto específico en Venecia en Londres o en alguna otra parte del mundo porque tiene unas características esenciales de las ciudades marítimas tiene unos rasgos culturales económicos sociales e incluso los mismos políticos que identifican y mantienen una ciudad y pueden identificarla y recuerdo en una discusión que teníamos hace unos días en la especialización de patrimonio cultural sumergido cuando hablábamos cómo podía cómo las ciudades colombianas por ejemplo Cartagena será que si yo a Cartagena le quito su patria portual sigue siendo Cartagena difícilmente va a seguir siendo Cartagena porque ese puerto es esencial y tiene unas características esenciales de Cartagena desde estos puntos de vista y desde estos rasgos representativos de cada uno de ellos pero habría que ver en otras partes del país si el puerto tiene una incidencia directa sobre la población si tiene una incidencia directa sobre la cultura por ejemplo en Buenaventura en otros rasgos que hemos tenido y digamos las problemáticas que hemos podido ver en nuestras partes estos son aspectos que nos permiten y nos invitan a reflexionar al respecto entonces para continuar con ello pues las ciudades marítimas y traía un poco esto porque aquí en este mapa veamos el reflejado esta es una imagen de un momento a una hora precisa del transporte marítimo mundial y esta nos revela cuáles son esas rutas entonces toda esa interconexión que existe en el mar y que permite identificar y por eso es que estamos relacionados con estas ciudades costeras porque a la vez que podemos ver cómo se interconectan el mundo en los rasgos culturales que existen y esas interconexiones pues son los que mantienen digamos la dinámica del mundo y nos permiten pues esta intercambio comercial económico y cultural del mundo actual entonces para contarles también pues otros datos importantes como por ejemplo que en el mundo se calcula que existen unos 55.000 museos pero resulta que esos 55.000 museos 33.000 están en Estados Unidos y solo 7.700 más o menos están en museos de Iberoamérica si hablamos del caso específico de Colombia pues tenemos pues en más o menos unos 350 museos en Colombia entonces y eso es un es un sector que nos que ofrece por lo menos unos 116.000 empleos si estamos hablando que por habitantes en Colombia tenemos 137.000 o sea un museo por cada 137.000 personas entonces vemos esa relación como nos estamos en frente a la cultura en estos en estos aspectos característicos y estadísticos aquí un poco pues para mostrarles como la la porcentaje el porcentaje de asistencia en a los museos en Colombia según el DANE como digamos ya en el hacia el 2018 pues ya estamos hablando de una crisis y es que no estábamos hablando todavía en términos de pandemia y como hay una hay unas razones y cuando se especifica por qué y cuáles son las razones por qué los niños y la población menores de 12 años por ejemplo no asiste a los museos que es un aspecto que es un aspecto que debe pues tomar nuestra atención entonces la mayoría estamos hablando falta de dinero ausencia de espacios pero hay un el mayor interés es que hay un desinterés justamente eso hay un desinterés y no o no les gusta y no le llama la atención un museo entonces habría que ver cómo estamos actuando frente a la sociedad en estos aspectos y aquí ya podemos ver cómo cómo se debilita el sector de los museos ya en en tiempos de pandemia y estamos hablando de cómo puede reaccionar esto en términos de de cómo estamos reaccionando y cómo estamos ampliando nuestro nuestra cobertura para la reactivación económica desde el punto de vista cultural bueno hasta aquí vamos con esta primera parte quisiera hacer una pausa para responder alguna pregunta o si existe alguna duda al respecto y si no pues continuamos no hay manos levantadas en aras del tiempo porque me han dado instrucciones al auditorio para que anoten sus preguntas en el chat perfecto entonces continuamos entonces ya habiendo abordado todos los conceptos y digamos las preocupaciones que tenemos entonces ya lo ya lo había mencionado desde la política nacional de los océanos y los perros costeros se empezaron a abordar esto como un como un eje fundamental que es el de desarrollo sociocultural es uno de los ejes estructuradores de la política y que permitió pasar de cinco intereses marítimos en su momento que tenía en la versión del 2007 y en la actualización de la política ya estamos hablando de que Colombia tiene 18 intereses marítimos y entre esos 18 intereses marítimos pues encontramos unos muy importantes como el de cultura marítima educación marítima ciencia investigación incluso uno que es específico de patrimonio cultural sumergido y esto pues no fue ajeno y fue contemplado pues en el COMPES bioceánico 2030 y justamente tiene un capítulo específico que habla de fomentar el conocimiento y la cultura la investigación la innovación y los asuntos oceánicos para construir la apropiación social del país bioceánico entonces ya empezamos a ver cómo este ejercicio va surgiendo otros frutos y va incluyendo en las mismas desarrollos de las políticas haciendo un poco de la comparación de esto habíamos planteado unos retos que respondían a unos intereses marítimos como la falta de conciencia marítima hablábamos de inadecuados programas de educación y falta de oferta un desconocimiento del territorio marítimo y después encontramos ya unos intereses más aterrizados como era la conciencia de la apropiación territorial de la cultura marítima y otros aspectos en cuanto por ejemplo las áreas temáticas el tema de cultura era una era en la anterior versión era un tema que era transversal a los demás ejes pero era tan transversal que perdía su visibilización entonces aquí se rescató y es muy importante porque tiene un área temática específica para cultura educación y ciencias marítimas y lo mismo pasa con el COMPES como se les acaba de mencionar pero a la vez también si revisamos el Plan Nacional de Desarrollo podemos encontrar también otros aspectos muy esenciales del crecimiento del conocimiento de investigación y las políticas de estado que están planteadas en ese sentido e incluso en los pactos relacionados en los cuales el país ha visionado una estrategia directa hacia los océanos enfocados en cuáles en emprendimiento y ciencia y tecnología principalmente quería traerlo pues aquí muy a colación porque también pues es ha sido uno de los puntos más relevantes y que más digamos más más interés ha presentado porque este plan de desarrollo hay que decirlo es donde más se han incorporado conceptos y se han incorporado el interés para el desarrollo oceánico y bueno para hablar un poco de cómo se está midiendo esta cultura marítima pues resulta que hay un índice que es el Ocean Health Index que habla de cómo está la salud de los océanos en el mundo y este también está transversal hacia las políticas este este indicador pues le pone un puntaje le pone un puntaje a las naciones de acuerdo como estamos en salud de los océanos y muchas veces nosotros estamos súper orgullosos de nuestro país y decimos tenemos dos mares y somos tenemos unas riquezas hídricas impresionantes etcétera etcétera pero si vamos a ver en este ranking mundial estamos teniendo el honoroso puesto de 192 entre 209 creo que países que participan entonces si bien y esto quiero quiero ser muy claro en este aspecto si bien este no es un no es un punto que tengamos que tener y decir que estamos súper mal y que somos 221 países para aclarar que estamos súper mal porque son valores de referencia son valores de referencia que cada uno de los países presenta y dice bueno esta es mi puntuación nosotros tuvimos en el último puntaje la última división fue de 56 sobre la media que es de 70 lo cual quiere decir que si estamos muy por debajo de la media mundial y del ideal que estábamos planteando bueno y por otro lado contarles que los intereses marítimos nacionales también están relacionados con los ODS están y pues y principalmente estamos hablando por ejemplo en los temas que tienen que ver con cultura en conciencia y apropiación territorial cultura marítima y la investigación científica e innovación tecnológica bueno vamos a seguir aquí más adelante y ya entrando en materia del patrimonio cultural sumergido pues quería traerles estas representaciones que normalmente pues estamos teniendo sobre el concepto de patrimonio cultural sumergido y pues para nadie es un secreto que cuando nos hablan de patrimonio cultural sumergido la imagen que viene a nuestra cabeza es el galeón San José siempre viene a nuestra imaginario porque desde desde la literatura hasta los cuentos y las historias de los abuelos estamos hablando de ese galeón San José y de ese y de esas riquezas y todos esos secretos que tienen nuestros mares en el mundo entonces también decirles que esto se puede ver desde el punto de vista más estético y artístico o histórico cierto y otro tipo de representaciones hasta otro hasta otro que tiene que ver ya más en investigación científica y en todas las capacidades que tiene en estos momentos el país y orgullosamente hay que decirlo desde la Armada Nacional y desde la Dirección General Marítima las capacidades que hemos tenido y que podemos tener para la exploración del fondo marino esto es una cosa que pues es muy importante y seguramente más adelante vamos a poder hablar de muchos más hallazgos no solamente del galeón San José sino de nuestra riqueza cultural que subyace en nuestras aguas entonces para irnos un poco a la definición del patrimonio cultural sumergido pues la ley 1675 de 2013 nos habla que el patrimonio cultural sumergido está integrado por todos aquellos bienes productos de la actividad humana que sean representativos de la cultura y que cuentan permanentemente se encuentran permanentemente sumergidos en aguas internas fluviales y lacustres en el mar territorial en la zona contigua en la zona económica exclusiva la plataforma continental e insular y otras áreas delimitadas por las líneas bases es básicamente que todos aquellos bienes pertenecientes al patrimonio cultural al patrimonio cultural sumergido de la nación pues hacen parte de y que están en nuestras aguas hacen parte de nuestro patrimonio cultural sumergido y así como vimos nuestro nuestras fronteras y nuestro líneos pues nuestros límites marítimos pues también decirles que nosotros tenemos un potencial de en patrimonio cultural sumergido muy importante y encontramos más o menos cinco zonas en el caribe donde donde existe mayor probabilidad de encontrar aspectos hallazgos de patrimonio cultural sumergido y dos zonas específicas sobre todo en el pacífico en las costas nariñense y del valle del cauca donde todo donde ha existido una riqueza histórica muy importante en la época de la colonia y donde seguramente existen unos vestigios de patrimonio cultural sumergido muy muy importantes pero como les venía mencionando pues patrimonio cultural sumergido es muchos aspectos estamos hablando de tecnología estamos hablando de ciencia de historia de mantenernos capacitados de contar con una infraestructura suficiente entonces pues contarle un poquito de esta historia nosotros desde la de mar venimos hablando del patrimonio cultural sumergido desde su misma creación desde los años 70 después vino un auge pues de los buques que vinieron aquí a hacer investigación sobre todo en búsqueda del galeno San José y pues después vino el hallazgo del galeno San José en el 2015 y en el año 2020 se establece 2019 perdón se establece en en Dimar un área específica para el patrimonio cultural sumergido y desde allí venimos pues liderando todos los aspectos relacionados con 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 el patrimonio cultural sumergido desde la de mar y pues y de y pues relacionado con los diferentes instituciones del sector de cultura que tienen que ver con esta con esta materia y pues bueno aquí ya viene este reto en 2021 pues estamos fortaleciendo nuestras capacidades también venimos con un fortalecimiento normativo cierto y sobre todo en la investigación en ciencia y tecnología que tiene que ver con el patrimonio cultural sumergido y ya les voy a mostrar un poco más quiero contarles que en este momento se está construyendo el centro de investigaciones marinas más grande con que tiene que tiene la armada y la dirección marítima y uno de los más importantes que va a ser para 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 latinoamérica y para el mundo estamos hablando de un proyecto que tiene más de 14 mil metros cuadrados para investigación científica marina cierto que tiene va a tener laboratorios de biología microbiología química geología y pues por supuesto que va a tener un laboratorio específico para patrimonio cultural sumergido va a tener unos pañoles de buceo y unas aulas de clases que estamos esperando que pase todo este tema de la pandemia para empezar a poder brindarle al país estos escenarios muy importantes con un centro de documentación una biblioteca y demás en cartagena quiero este centro de investigación es una actualización del que nosotros tenemos pero también tenemos un fortalecimiento normativo hemos venido trabajando a nivel institucional como autoridad marítima en sacar normas para la protección del patrimonio cultural sumergido estamos también actuando interinstitucionalmente con otras instituciones del sector en una circular externa conjunta que va a atacar los delitos contra el patrimonio estamos también trabajando en una guía de hallazgos fortuitos porque básicamente la población civil y cualquier usuario del mar puede encontrar un hallazgo fortuito de un patrimonio cultural sumergido y ¿qué hacemos con él? ¿qué hacer con él? hay que sacarlo del agua hay que dejarlo allí todo eso es una discusión muy interesante y que estamos trabajando en unos protocolos específicos con el instituto colombiano de antropología de historia con el ministerio de cultura con la armada nacional etcétera etcétera y una política naval donde podamos ver reflejados todos esos valores culturales que tienen la armada nacional que tienen esos valores navales cierto desde las batallas de los años de la época de la colonia y de todos los valores culturales que se ha ido construyendo alrededor de nuestras mismas instituciones y del valor cultural que tiene lo naval para los habitantes de Colombia tenemos el proyecto más importante tal vez uno de los más importantes y ambiciosos que tenemos en Colombia que es el registro nacional de patrimonio cultural sumergido este proyecto lo iniciamos desde la dirección general marítima con un esfuerzo muy importante y es registrar todos esos hallazgos que ya tenemos y que tenemos conocimiento de ellos y es un proceso que es una tarea titánica hay que decirlo no traje aquí esta gráfica pero se dice que solamente conocemos menos del 5% de nuestras profundidades en el mundo de los océanos entonces conocer y registrar lo que está allí y lo que tiene que ver con el patrimonio cultural sumergido es una tarea titánica y que estamos haciendo muy juiciosamente y con unos estándares impresionantes de lo cual todos debemos sentirnos muy orgullosos porque realmente estamos haciendo un trabajo muy importante ya iniciamos en la bahía de Cartagena en Providencia y pues vendrán otras zonas más y bueno también es la invitación porque aquí sé que nos escuchan de diferentes partes de Colombia como ustedes saben pues estos proyectos requieren recursos y estamos dispuestos a poner toda nuestra infraestructura desde mar siempre y cuando pues tengamos otras condiciones para poder irlo abordando en otras zonas costeras donde sabemos que también existe patrimonio cultural sumergido entonces nada contarles que este fortalecimiento científico pues no es posible si no es con esas sinergias cierto esas sinergias interinstitucionales estos esto es básicamente el del patrimonio que podemos encontrar muy fácilmente como este este hallazgo arqueológico que pueden ver aquí y que también lo venimos estudiando con una capacidad impresionante de sensores de todo tipo de información e imágenes que hemos venido desarrollando y que pues primero revisten un valor importantísimo en cuanto al reconocimiento de esta cultura pero también desde el punto de vista científico y de fortalecimiento interinstitucional y bueno esto un poco también de los que le venía hablando porque necesitamos hacer estos inventarios cierto porque es un es un eje fundamental pues para poder posicionarnos también como líderes de investigación en patrimonio en el mundo y en esta región puede ser un foco muy importante cultural y desarrollo económico para nuestra nación y puede ser un punto muy importante pues para lo que estamos hablando y de reactivación económica en 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 Colombia quiero invitarlos pues también a participar en los diferentes escenarios que venimos desarrollando la dirección general marítima tenemos también nuestra revista país de mares de lo cual están invitados a participar y a escribir tiene sale cada cada seis meses y pues tenemos amplios temas del sector marítimo por lo cual están supremamente invitados a participar y a y a publicar allí quiero hacer un reconocimiento pues a los a los actores con los cuales nos estamos relacionando con los cuales estamos teniendo las mayores sinergias interinstitucionales y que por supuesto la fundación seguramente también va a ser un aliado estratégico más adelante en todos estos temas que venimos desarrollando y pues finalmente invitarlos a a este webinar que vamos a tener el próximo 6 de julio a las 2 de la tarde va tenemos un invitado internacional de la universidad de barcelona el profesor carles aguilar la universidad externa de colombia quien viene desarrollando la especialización de patrimonio cultural sumergido que ya va por la tercera corte es la primera especialización en patrimonio cultural sumergido en en suramérica y y es y pues va muy muy bien tenemos los instructores de buceo y salvamento y bueno vamos a estar hablando sobre todo este tema más en profundidad ahí sí muy en profundidad sobre el patrimonio cultural sumergido en colombia y cuáles son esos retos y oportunidades que tenemos para el desarrollo y sobre todo para el desarrollo de la nación en términos económicos y si así se quiere de del patrimonio cultural sumergido y bueno agradecerles por esta invitación y por haberme escuchado espero no haber sido muy muy aburridor y que hayan haber podido transmitir un poco más de lo que venimos haciendo desde la dirección general marítima el interés que tenemos por desarrollar el patrimonio cultural sumergido en colombia y de la cultura marítima en colombia pues como un amante del mar pues hoy estoy muy feliz y muy orgulloso de poder estar acá hablando de estos temas voy a dejar esta imagen acá para que lo recuerden de nuestra venta nos llega el espacio de preguntas y respuestas por favor dos minutitos para la pregunta muy concreta y por favor levanten la mano o prendan su micrófono para poderles dar la palabra ah ingeniero Roquita ahí está adelante mi coronel Carvajal tiene la palabra pero tiene que abrir el micrófono mi coronel tal vez tú tienes la palabra ah sí mi coronel Carvajal puede abrir su micrófono con mi coronel rascándonos de todo podría decir mi coronel Carvajal entonces abre abra su micrófono muchas gracias muchas gracias buenas noches señoras y señores gracias señor coronel Alarcón vamos a felicitar al señor Rosenberg por su posición tan didáctica e importante quisiera hacerle una pregunta teniendo en cuenta bueno usted primero que todo nos ha dado mucha información que pues desconocemos personalmente desconozco muchísima información y hay un lenguaje marítimo muy específico muy propio Colombia una potencia bioceánica un país marítimo tanta riqueza que tiene este país en cuanto al mar se refiere dada su exposición la pregunta es justifica o cómo se hiciera o por qué es que caben varias preguntas en Colombia no hay un ministerio marítimo un ministerio del mar o un ministerio de la marina qué concepto tiene usted aquí hay ministerios para todo pero si Colombia es una potencia bioceánica hombre por qué no existe ese ministerio que hay que hacer en próximas campañas políticas sugerirlo dejar la inquietud de estos temas uno nunca oye hablando a los políticos se tratan todos los temas pero parece que es ignorancia sobre el mar qué concepto tendría usted señor Rosenberg gracias para que no se sucia ya se sucia hasta el mundo es que eso lo mejor no lo quisimos ya tenemos una interferencia ya 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 muchas gracias coronel carvajal creo que fue el que inició la pregunta muchas gracias no tenemos manitos levantadas sí pero con el permiso del auditorio yo quiero hacer una pregunta si me permite para responder la otra o después con esta por favor adelante muchas gracias no pues muchísimas gracias por esa pregunta y es una pregunta muy pues muy difícil creo yo de responder porque requiere un concepto muy muy amplio no desde desde el punto de vista institucional en Colombia pues se requiere se requiere atender 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 los océanos y eso eso es parte de lo que se está planteando con el con el compel bioceánico de hecho allí se plantea un sistema un sistema de mares en el cual lo que pretende es tener un aparato mucho más fuerte en términos de legislativos en términos administrativos y en términos interinstitucionales que permita desarrollar mejor el mar desde diferentes aristas entonces esa esa no es una digamos la el hecho de tener un misterio del mar no es una idea loca realmente ya han habido diferentes congresistas que han propuesto eso en el pasado digamos que ese puede ser una visión pero tiene una particularidad y es que cuando estamos hablando de mar estamos hablando de territorio entonces si hablamos de un ministerio del mar prácticamente estaríamos hablando que estaría rigiendo para un tipo de territorio para un espacio territorial entonces allí allí pareciera que existe como la primera talanquera para que no se desarrolle institucionalmente un ministerio del mar estaríamos hablando por ejemplo podríamos decir entonces que territorialmente podría haber un territorio bueno un ministerio para 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 tratar los temas por decir algo los 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 humedales o los los páramos en Colombia porque estamos hablando de territorio entonces digamos que allí empieza a existir la primera digamos la primera tanquera como por si lo mencionamos así o el primer inconveniente para 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 desarrollarlo para desarrollar un ministerio un ministerio del mar pero que pero podría tener unas funciones específicas o podría tener unas funciones hacia el desarrollo marítimo muy interesantes que que podría desarrollarse entonces habría que ver cómo serían esos alcances de ese ministerio y cuáles serían esas funciones no tal vez existen o ese sistema bioceárico que se pretende implementar podría ser una de las respuestas para para ese para es pues que atendiera los temas del mar desde el punto de vista del alto gobierno entonces pues así es como como lo veo y pues insisto no es una no es una idea descabellada ahí está hablando vamos a entonces a las personas que tienen los micrófonos activados señor coronel iván gonzález por favor adelante muchas gracias doña rosita feliz noche para todos señor johan usted se quejaba al comienzo un poco sobre pues nuestra ignorancia sobre la soberanía marítima que es casi de un millón de kilómetros cuadrados pues yo también comparto con ustedes esa congoja porque siento lo mismo con respecto a otra soberanía que es tres veces mayor que es la soberanía aérea de tres millones de kilómetros cuadrados entonces de tal manera que es que hay mucho lo que tenemos por hacer pero dígame si desacierto haciendo esta reflexión que con respecto a la gran cantidad de conflictos legales que hemos tenido sobre la certeza de que el tesoro del san jose nos pertenece es debido precisamente a nuestra pobre cultura marítima reflejada también en la escasez de legislación entonces creo que tanto ustedes como nosotros los aéreos tenemos que hacer grandes esfuerzos para incrementar nuestra presencia y nuestra legislación nuestras normas nuestra cultura en soberanía marítima ¿es así es correcto? Mi coronel González muchísimas gracias por esa pregunta y creo que completamente alineado con lo que menciona creo que hay dos aspectos que usted menciona me parece muy importantes y justamente es el mismo desconocimiento y nuestro mismo desarraigo por el territorio marítimo nacional es precisamente uno de los aspectos que se han identificado que pudo haber sido una de las fallas digamos y es una de las fallas que hemos tenido en muchos conflictos internacionales que tienen que ver con el mar eso es eso es una de las fallas que hemos identificado y por eso estamos tratando de reaccionar y pues para para nadie es un secreto que el país ha sufrido y ha perdido territorio históricamente y que esta es una batalla y esto es una guerra que hay que hay que lucharla es con el conocimiento con el desarrollo demostrando nuestras capacidades invirtiendo en desarrollo invirtiendo en desarrollo tecnológico invirtiendo en soberanía y en educación para nuestros colombianos y obviamente para nuestra para nuestros gobernantes eso es innegable y eso es uno de los aspectos que debemos resaltar y se tiene que resaltar al respecto a cuáles son esas razones por las cuales nos ha ido tan mal en algún tipo de conflictos quiero decirle que nosotros como Colombia nos estamos preparando ante cualquier eventual reclamo de los países que quieren reclamar por el precio del Galeón San José partiendo desde la base de nuestra legislación nacional y desde nuestro y desde el pues respetuoso del reglamento nacional y de los convenios internacionales suscritos por Colombia de tal forma que si bien en el pasado no hemos sido los más eficientes en defender en defender nuestro territorio desde el punto de vista diplomático nos estamos preparando y estamos tratando de avanzar para que créanme que desde la armada nacional desde la dirección de la marítima estamos haciendo un esfuerzo inmenso por mantener esos desarrollos y esa soberanía sobre nuestro territorio y sobre nuestras riquezas patrimoniales naturales y culturales que tenemos en nuestro país completamente de acuerdo con usted muchas gracias sí señor gracias por favor tiene la palabra Eduardo Patiño Eduardo buenas buenas noches al suboficial primero Johan pues en primer lugar pues felicitarlo por su brillante exposición muy interesante en segundo lugar pues quisiera hacer una una felicitación sobremanera a la armada nacional debido a que ayer se cumplieron 200 años de la noche de San Juan el episodio cuando el almirante José Provencio Paella tomó las embarcaciones españolas en la bahía de Cartagena y dejó sin técnicamente dejó neutralizado a la guarnición española la cual tuvo que rendir la plaza a los éxitos republicanos en octubre 1821 200 años muy significativos y muchas felicidades yo quisiera hacerle un par de preguntas a su oficial primero es la la siguiente en vista de la situación geopolítica que se dio con la cuestión de la haya en los sucesos del archipelago de San Andrés y provincia con el litigio del mar territorial en el archipelago de San Andrés sobre Nicaragua no sé si la armada considera o ha considerado que si es mejor darle paso a una especie real política en la cuestión de la defensa de los mares en vez de acudir a tantas instancias diplomáticas esa es una la segunda es bueno que que se ha que ha hecho la armada nacional con respecto a la a la soberanía de las regiones lacustres es decir a veces me pregunto por qué la armada tiene presencia en las costas en las costas marítimas fluviales pero por qué no he visto puede que me equivoque presencia en las zonas lacustres como para el como para la protección del patrimonio también acuífero y arqueológico que hay en varias zonas lacustres y bueno Bolivia por ejemplo que Bolivia no tiene salida al mar pero tiene una también tiene una una defensa de su soberanía marítima en las regiones fluviales y las regiones lacustres entonces no sé si la armada nacional también está basada basada en eso en una defensa de las regiones lacustres bueno eso es lo que iba a preguntar y muchas muchas gracias Eduardo muchas gracias por tu pregunta y gracias por el saludo bueno quiero hacer una precisión digamos en los 200 años de la batalla se celebran el 24 de julio para 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 hacer esa precisión que es el día que se celebra la pues el día de la armada nacional con respecto a al tema que mencionas con el con el litigio con Nicaragua Colombia ha basado su su defensa en diferentes aspectos y pues bueno tal vez quiero mencionar que no soy experto en el tema hay personas muy muy preparadas en en uy aquí incluso no sé si mi capitán William Pedrosa creo que está acá pues sí está aquí escuchando porque veo aquí alguien conectado con ese nombre que tal vez podría ampliarnos un poco mejor este tema pero realmente Colombia ha venido haciendo o sea desde el inicio desde desde ese inicio de este litigio con con Nicaragua ha venido haciendo una defensa basado en el derecho internacional marítimo y el derecho internacional que es que nos corresponde digamos que las ya ya lo que usted menciona desde el punto de vista de una estrategia realista o un punto de vista geoestratégico para para la defensa del territorio digamos que ya son otras posiciones diversas o o que digamos que van en contravía de lo que se viene desarrollando nosotros estamos o nos hemos basado en y somos respetuosos del derecho internacional tenemos nuestra propia legislación basada en la constitución política nacional y sobre todo en en diferentes leyes que desde 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 muy temprano del siglo 19 se empezó del siglo 20 se empezaron a desarrollar y Colombia empezó a desarrollar una legislación específica para la para para hablar de nuestra soberanía y por eso en nuestra misma constitución se habla de que tenemos una un mar territorial una zona una zona contigua un 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 que un una zona perdón se me escapa una zona económica exclusiva y tenemos una jurisdicción sobre todo a nuestro territorio sobre nuestras islas y sobre todo nuestro territorio nacional y que además de eso nuestras fronteras están trazadas a través de los tratados internacionales bilaterales que tenemos con los diferentes países entonces en ese sentido esa estrategia ha sido basada en 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 ese desarrollo y esa diplomacia internacional ¿sí? digamos ya otra otra posición de estas pues creo que sería sería muy diferente y sería digamos que una posición muy radical diferente a lo que ha venido trabajando Colombia a través de sus años en digamos en términos de diplomacia en alrededor del mundo y la otra pregunta que me mencionaba sobre la zona lacustres y los ríos en Colombia bueno pues la Armada Nacional tiene jurisdicción sobre sobre todas las aguas marítimas aguas interiores sobre los principales ríos de Colombia y la infantería de marina también hace presencia en 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 diferentes ríos y pues de acuerdo a las jurisdicciones que ustedes bien conocen han sido asignados en algunas zonas lacustres pues también hacen presencia pero básicamente como autoridad y digamos si lo asimilamos con la autoridad marítima la autoridad marítima ya hablando de autoridad no en términos de soberanía en la autoridad marítima pues la la autoridad marítima nacional pues es la dirección general marítima que tiene que ver con todas las zonas marítimas en Colombia pero a diferencia que en en las zonas lacustres y las zonas fluviales pues la autoridad la autoridad fluvial y lacustre es el ministerio de transporte donde hacen presencia allí y ellos se apoyan también en la policía nacional un poco para para responder esta pregunta y en cuanto a esos aspectos en cuanto a la vigilancia del patrimonio cultural sumergido pues precisamente es uno de los aspectos que estamos trabajando porque tendríamos que trabajar con esas instituciones específicamente sobre todo si vamos a hablar de patrimonio cultural en zona en lugar en zonas lacustres no sé si he respondido vale gracias el señor suboficial se ha referido a la presencia del señor capitán William Pedroza no sé si desee complementar lo dicho en ese punto específico del señor suboficial Rosita yo quiero intervenir ahí porque si si el señor suboficial está en servicio activo y supongo que el señor capitán también ellos no pueden contestar las preguntas de de política internacional porque eso es de la cancillería yo sí personalmente les pido a los asistentes que enfoquemos las preguntas sobre temas de cultura marítima porque no vamos a poner aquí en problemas a la armada nacional que nos está colaborando de esa manera tan tan profesional con una información sobre cultura marítima por favor mi coronel villamarín adelante no por eso le estoy diciendo que el suboficial está para que nos explique las cosas de cultura marítima que el tema de hoy si ya tuvimos aquí una conferencia con el con el coronel londoño que es el el que fue canciller si puede opinar de eso también hemos dictado conferencias aquí sobre el diferendo limítrofe con San Andrés y la respuesta están en los videos de la fundación pero entonces yo sí le pido personalmente a los asistentes que no desenfoquemos la la instrucción porque aquí el señor Johan nos ha dado una información maravillosa de lo que son los territorios marítimos de lo que tiene Colombia del potencial de los mares de un centro de investigación científica que están haciendo en Cartagena entonces yo les pediría que nos enfoquemos en eso y no en temas que ellos pueden conocerlo mucho mejor que nosotros pero su condición de oficiales y suboficiales en servicio activo les impide y es lógico porque esto es una cuestión eminentemente de cancillería gracias tiene la palabra Oscar Reyes Avila adelante será que tiene el micrófono cerrado no alcanzo a ver perdón si está cerrado el micrófono Oscar Reyes por favor active su micrófono gracias muy buenas noches para todos esta exposición acerca de nuestros mares yo tengo una pregunta a nivel cultural que es referente a la cultura nuestra como colombianos teniendo dos mares playas y realmente no ha habido como esa educación cultural hacia el respeto y cuidado de los mares entonces mi pregunta es de pronto a ese nivel de cultura que pronto estrategias se pueden estar de pronto desarrollando y pensando en darle ese estudio ese bagaje realmente a todos los ciudadanos colombianos para que ayuden y y conservan y cuiden las playas y demás lo mismo asesorías a las alcaldías a las gobernaciones el caso mío yo veo en Santa Marte veo que realmente esa parte está como olvidada y solamente se centra es en el turismo pero no en cuidar realmente a los mares y lo importante que es conservar la la biodiversidad que hay ahí la mala explotación que hay de pronto de los mares etcétera gracias Oscar Reyes Ávila muchas gracias por su pregunta bueno realmente pues ahora que lo menciona nosotros venimos desarrollando ahorita o estamos proponiendo una estrategia de protección del patrimonio cultural sumergido pues porque soy en el área que trabajo pero eso va muy de la mano y esto es una cuestión muy clara y es que la protección del patrimonio cultural sumergido de por sí plantea la protección y la la propuesta de conservación de nuestra riqueza no solamente patrimoniales o culturales sino también naturales entonces en ese sentido las las mismas estrategias que hemos venido implementando para el desarrollo de la protección del patrimonio cultural sumergido y la normatividad que estamos planteando que es amplia y diversa en estos aspectos pues recoge también cómo podemos hacer para garantizar que Colombia cuente pues tenga una preocupación más cercana sobre los mares y costas y sobre y sobre esa esa preocupación que todos tenemos porque es real el los océanos se están contaminando hoy hablamos de islas de plástico cierto islas de basura en los océanos eso es una realidad que tenemos que afrontar pues también mencionarles que estamos en el diseño de los océanos en Naciones Unidas ha establecido este diseño para el desarrollo de los océanos porque precisamente y las metas del patrimonio del patrimonio no perdóname de los objetivos de desarrollo sostenible los ha planteado desde el punto de vista en el que en el que ha planteado que al año 2000 2030 los océanos tienen que ser sostenibles porque se ha planteado que se necesita y se requiere ese desarrollo de los océanos y la sostenibilidad de los océanos entonces hay unos retos muy importantes que tenemos nosotros como ciudadanos y el estado como tal también una responsabilidad inmensa y nosotros desde las instituciones para la preservación y la biodiversidad marina eso es un aspecto muy claro muy importante en estos momentos y pues la invitación es muy perdóname que aquí salió algo la invitación es para seguir avanzando en esos temas en Santa Marta específicamente por ejemplo vamos a empezar a trabajar con el gremio de los buzos que siempre han sido muy colaboradores en el sentido de ofrecer en ofrecer unas alternativas por ejemplo en limpieza de playas estamos haciendo jornadas con ellos de concientización con el mismo gremio de pescadores también se hacen unas jornadas de limpieza de playas y pues esta conciencia viene desde acá se le fue el sonido a Johan perdón si algo me desabilitó no sé si alcanzaron a escuchar pero en la invitación de generar conciencia por los océanos está desde nuestros mismos hogares desde nuestras mismas acciones desde cuando yo abro la llave en mi casa el lavaplatos y yo dejo regar el agua o boto basura en la calle que finalmente llega la encantarillada y eso termina en los océanos desde allí empieza la misma conciencia marítima entonces y es esa misma conciencia también de conservación de los océanos entonces pues la invitación está abierta pues para todos johan puedes prender el video para ver con quien estamos hablando gracias soy el de que está acá no no sale en pantalla no sale yo lo estoy viendo no no sale en los celulares no sale en la galería lo estoy viendo pero los que no están en galería no lo pueden ver bueno yo lo estoy viendo pregunto a jenri ramírez que no lo veo con la mano levantada pero si con un chulito si tiene alguna pregunta para el señor su oficial Rosén gracias me pueden hacer un favor y me pueden habilitar yo hablo por el otro lado por cuál lado pero Rosita no le olvide que usted le ha dado la palabra a mi coronel González sí sí pero como ya habló mi coronel González y si no pues yo también tengo una pregunta hay dos niñas que están esperando ¿me escuchan ahí? sí señor así lo estamos viendo johan jenri gracias buenas noches para todos muchas gracias a johan por su conferencia por su ilustración más que pregunta es como para reafirmar algunos temas que tocaba johan en el sentido de la falta de conciencia marítima y realmente eso es endémico en nuestra sociedad y pues hay muchos muchas aristas que han incidido en eso un desarrollo totalmente mediterráneo olvidado de los de los océanos olvidados de esta otra Colombia baste recordar que la constitución de nuestra marina tuvo que suceder un evento que fue la guerra del Perú para que finalmente desde Bogotá los políticos los líderes de la nación tomaran la necesidad y entendieran que había que crear una marina para defender la soberanía año después de la guerra del Perú año 34 algo así eso nos lleva a concluir por qué esa falta de conciencia marítima hoy todavía uno le pregunta desprevenidamente a un alumno en esa Colombia profunda con cuántos países limita Colombia no lo saben pero los que lo saben dicen 5 entonces en ese sentido si necesita una tarea de esa conciencia yo a mis hijos trataba de conseguir un mapa a veces con con la que determinar el área marítima poco se encontraba entonces me tocaba colocarle un papelito azul allá complementarlo con un papel azul para que entendieran que el país no es solamente terrestre sino marítimo eso en atención a que muy importante que empiecen a divulgar ese tipo de mapas donde se muestre el país como un solo bloque el bloque terrestre y el bloque marítimo eso me parece que es muy importante aparte me da satisfacción ver cómo realmente en los últimos años creo yo en los últimos las últimas dos décadas realmente se ha habido un interés altísimo de parte de la institución por visibilizar nuestros dos océanos ese tema es evidente en el pasado realmente se hablaba pero no se llevaba digamos a trazar objetivos tareas específicas entonces sí muy contento con eso mis felicitaciones porque veo digamos que hay un interés pleno en desarrollo para generar esa conciencia que necesita el país si realmente hubiera una conciencia por ejemplo una vez se produjo el fallo de la Haya reciente alguna manifestación de la sociedad colombiana se hubiera sentido pero no recuerdo haber visto siquiera un grupo de 10 o 15 personas protestando por eso o sacando la bandera con a manera de luto ¿no? eso demostró digamos el total desinterés de la nación por nuestra soberanía marítima entonces mis felicitaciones Johan simplemente eran esas reflexiones que quería hacer muchas gracias a usted muchísimas gracias realmente si es un esfuerzo inmenso que está desarrollando el país está haciendo el país para promover los mares por ahí me estaban diciendo el otro día lo que pasa es que los mares están de moda pero no es eso es realmente nuestro territorio el que estamos defendiendo el que estamos tratando de poner de moda justamente pero 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 nuestro territorio y en ese sentido desde el punto de vista histórico tiene que tiene que guardar buscar otro valor o incrementar un valor esencial para la sociedad y para para las nuevas generaciones gracias y coronel González muchas gracias después hago yo la pregunta mía muchas gracias por segunda vez que me dan la oportunidad pero es para señor Johan ponerle en evidencia algo que de experiencia personal que estoy casi seguro que no va a ser ninguna sorpresa para usted pero quiero tener la certeza de que se pueda decir en este foro y es que por razón de mi trabajo a veces hago mención de él conocí mucho nuestra soberanía marítima al norte del archipiélago de San Andrés y Providencia porque patrullaba casi hasta Jamaica las aguas que están al norte de Providencia siguiendo la barrera coralina que une todos esos callos donde ustedes tienen algunos puestos de infantes haciendo soberanía muy bien y yo los veía ahí desde el aire pero lo que me fue muy evidente es que en esa barrera coralina que es especie de un arco hasta muy similar a la barrera coralina pero no de esa magnitud tan gigantesca como la de Australia está encuentra uno y a veces hasta me divertía contando cascos viejos abandonados encallados en esos en esos callos y en esa barrera entonces me ponía a pensar bueno si esto es lo que vemos desde el aire cómo será lo que no vemos porque está sumergido y adicionalmente pensaba yo y esto está en la trayectoria justa de lo que recorría la flota del rey recogiendo los tesoros comenzando en Venezuela Cartagena Panamá yendo hacia México para dar la vuelta pues por el Golfo y siguiendo la corriente marítima del Golfo para volver a a salir por el norte a Cuba y seguir la ruta con su gran tesoro ya recogido hacia España quizá de pronto y lo digo quizá porque no sé absolutamente nada de barcos encallados ni sumergidos ni tesoros sumergidos debe haber también mucho tesoro en ese arco coralín le dejo la inquietud que estoy seguro como digo al comienzo quizá no sea una sorpresa para ustedes porque saben mucho más de esto que nosotros que solamente andamos por el aire pero quería estar seguro de que quede claro muchas gracias no por supuesto que si la relación que tenemos con la fuerza aérea en términos de investigación científica en términos pues obviamente de soberanía es muy amplia y por supuesto que el conocimiento de los océanos necesita ser una constante porque además son muchos aspectos nosotros llevamos 30 50 años investigando los los mares de Colombia y hay que decirlo desde desde hace ya un tiempo hemos venido haciendo un trabajo de investigación con una cartografía de la profundidad de los océanos de alto detalle y este trabajo que se inició en los callos en los callos que usted mencionaba que se patrullaban ese trabajo se inició con la fuerza aérea hay que decirlo es un trabajo interinstitucional muy importante que que inició Colombia hace ya casi una década y por eso nos permite reconocer justamente lo que usted menciona toda esa barrera coralina toda la la pertenencia en todos nuestros nuestros callos en Colombia y todas y las islas las islas que tenemos en Colombia y a nivel de marítimo pues ya tenemos una cartografía de los con los más altos estándares internacionales del conocimiento de nuestro de nuestro de nuestro territorio es más ya nosotros deberíamos estar hablando de las cordilleras submarinas así como hablamos de la cordillera oriental central oriental deberíamos hablar también de nuestras cordilleras submarinas que son que son muy importantes para nuestro país muchas gracias no gracias a usted gracias bueno y finalmente me tocó el turno señor su oficial Ronsenberg realmente para mí absolutamente novedoso y maravilloso todo lo que nos ha explicado sobre cultura submarina para mí totalmente novedoso e importante cuando yo leí el título de la conferencia herramientas para la consolidación de Colombia como una potencia bioceánica pues lo pensé desde mi punto de vista profesional durante los últimos 15 años gestionando y evaluando macro proyectos de inversión y de desarrollo social internacionalmente y lo primero que pensé fue en otra entidad ignorancia ignorancia que no sabemos lo que tenemos porque usted nos está hablando de la dirección marítima y portuaria pero también hay otro grupo importante dentro del ministerio de defensa que es el el grupo de empresas y sociedades del del estado GESET se llama donde existe otra entidad muy importante corte mar que es una corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo industrial naval marítimo y fluvial por supuesto es completamente distinto a lo que usted nos ha estado hablando pero cuando yo pensé que era corte mar el que nos iba a hablar pensé en el canal interoceánico que no hicimos pero que todavía podemos hacer y que seguramente es nuestro propósito proponerlo como uno de los proyectos que pueden hacer el despegue socioeconómico de Colombia y también otro que lo tengo muy en el fondo del corazón porque sé de la riqueza del océano pacífico en ideología y sería la de una flota pesquera del pacífico pero por supuesto absolutamente dirigida y consolidada con nuestra armada nacional que posibilidad debe usted al respecto a eso y perdóname que me aparte sobre cultura política seguramente no es el caso Rosita muchas gracias por esta pregunta pues decirte que bueno varios aspectos desde Cotecmar si bien es otra empresa del sector como lo mencionas venimos trabajando de la mano con ellos en muchos aspectos realmente Cotecmar pues es es un orgullo también nacional hablar de de Cotecmar porque estamos hablando de de una corporación de ciencia y tecnología que además es la es pionera en la región en construcción naval cierto es tiene los mayores estándares internacionales para la construcción naval y eso es un aspecto fundamental para el desarrollo del país desde el punto de vista económico y justamente de pronto tu pregunta cuando mencionabas que iba enfocado al tema de esas herramientas pues justamente el sector el sector de de industria naval es un sector muy importante y muy muy poderoso para la construcción y para para el desarrollo marítimo seguramente no sé si en otro momento han tenido la oportunidad de hablar de de esa estrategia país para el desarrollo marítimo a través de la industria naval que es muy importante ha permitido desarrollar otros países en el mundo como Corea por ejemplo que planteó su desarrollo su desarrollo económico a través de la industria naval por eso son una potencia mundial actualmente en en desarrollo naval y eso permitió que tuviera un desarrollo tecnológico en otras áreas y pues sabemos lo que es Corea en la actualidad entonces no es desligado del tema por supuesto que no ya el tema digamos del canal interoceánico y todos esos aspectos pues es ya eso es un tema diverso creo yo que pues tiene otras aristas y tendríamos que analizarlo desde otro punto de vista de conveniencia yo yo recuerdo que estamos hablando de ese canal a trato durando que lleva no sé cuántos años yo creo que lleva más de 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 100 años estamos hablando de ese tema de la posibilidad de construcción de un canal incluso desde antes del canal de Panamá y pues sí existe esa posibilidad pero tendríamos que ver si eso puede ser nuestro interés y si esos son los intereses de Colombia podemos desarrollar o tener otros tipos de desarrollo intermodal tal vez de interconexión entre ambas costas creo que alternativas existen varias y y tendríamos que entrar a abordarlas yo insisto no soy experta en el tema del transporte marítimo o para esta para estos temas pero pero podría ser una alternativa igual creo que que Colombia pues tiene tiene un potencial inmenso al tenerlas eh eh a tener sus dos costas en costas en el Caribe y en el Pacífico y que no necesariamente con la construcción de un canal podríamos aprovechar muchísimas gracias en mi coronel Carrascal usted tiene una pregunta importante sin duda alguna rocita gracias espero que me escuchen que estoy aquí en medio tormenta de la tormenta de ese cafetero como está tronando y no se ve la ciudad ya bueno una pregunta a mi jefe primero felicitarlo magnífico magnífico ese profesionalismo suyo esa forma como nos relaciona con el mar y gracias gracias por hacer el trabajo que están haciendo y quiero preguntarle algo la fundación excelencia de transformación dentro de sus objetivos tiene una intención donde marca la importancia del mar y la creación de un ministerio del mar usted como vería esa intención en su punto de vista académico y como usted analiza las diferentes organizaciones y el trabajo que ha hecho muchas gracias héctor buenas noches muchas gracias coronel creo que es usted perdóneme antes que coronel héctor me puso mi papá con un orgullo infinito perfecto mi coronel rascal es prefiero yo llamarla sí 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 justamente estuvimos hablando en su momento y bueno hablando de patrimonio es que usted cuando inició su intervención me hizo acordar de algo estamos celebrando 10 años de la de de la consolidación del paisaje cultural cafetero ahora que usted está mencionando cumplen los 10 años de de esa declaratoria del paisaje cultural cafetero que es tan importante y que es un referente a nivel nacional e internacional en cuanto a la declaratoria de patrimonio se refiere solamente esta cuñita y en cuanto a la pregunta sobre la sobre la la pertinencia de un de un ministerio del bar pues lo mencioné al inicio del de la de las preguntas de la sesión de preguntas y pues considero que no es una idea descabellada en realidad pues son diversos temas y habría que analizarlo desde qué punto se requiere fortalecer el desarrollo de los océanos y tal vez podría fortalecer alguno de los de los sectores que ya existen o de los ministerios que ya existen o si ya existe o si se puede crear un 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 ministerio pero hay que tener en cuenta algo muy importante y es justamente que el mar es territorio al hablar de territorio estamos hablando de que sería un ministerio que estaría eh de alguna manera eh trabajando por un territorio y como que desligando a otro entonces ese esa esa coyuntura del ser de trabajar por un territorio creo que tendríamos que diferenciarla hacia qué se orientaría la misionalidad de de este de este ministerio del mar desde el punto desde mi punto de vista eh considero que puede ser una buena alternativa como también lo es el fortalecimiento de las instituciones que ya existen tal vez eh una entidad eh como las que se está proponiendo en el sistema eh bioceánico que esté más fortalecida que pueda estar de pronto al nivel de un departamento nacional de planeación que pueda estar a nivel no de pronto ministerial pero si un nivel eh más arriba del del legislativo que podamos tener eh bueno perdón no más arriba del legislativo sino más arriba en el ejecutivo que nos permita tener un poco más de autonomía que podemos trabajar un poco más esos temas podrían ser también alternativas ahora esta es una opinión ya desde el punto de vista académico como lo que usted lo menciona que podrían ser unas opciones y yo considero que para el desarrollo de la nación me parece muy importante y podrían ser esas herramientas para darle visibilidad al océano para desarrollar el océano y que se pueda hacer también con la gente que lo trabajamos y de alguna manera pues tenemos un poquito más de conocimiento de él creo que esas podrían ser unas alternativas fortalecimiento de esas instancias ya creadas en estos momentos y coronel muchas gracias mi jefe muchas gracias excelente por esa pregunta y felicitaciones por 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 10 años del paisaje cultural cafetero aquí estamos pero por supuesto bienvenido siempre y ojalá podamos contar con usted en la fundación aquí en café don manolo también y magnífico muchas gracias 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 tiene la palabra por favor el señor coronel Jorge Eduardo Sermin Rosita muchas gracias bueno yo creo que más que una pregunta es primero que todo agradecerle a Johan Rosenberg a quien conocí hace más de 20 años veo con gran complacencia todos los avances que ha tenido mi querida institución la Armada Nacional y también la Autoridad Marítima Nacional y bueno quería también comentarles como como miembro colaborador de la fundación que ya se hicieron unas coordinaciones para que el director de interés en marítimo y flores de la Armada nos dé una charla una conferencia también vamos a continuando con la labor que acaba iniciando Johan Cuta vamos a tener también a un especialista en el tema de patrimonio sumergido que trabaja también con la Autoridad Marítima para dos conferencias que ya nos ofreció veo que esto es de demasiado interés para los líderes colombianos que nos enteremos más aunque yo que conozco un poquitico más que ustedes por lo que estuve en la Armada pero me entero cada vez de con gran satisfacción de lo que está haciendo la Armada Nacional lo que está haciendo el país hacia la parte marítima y eso yo creo que es muy bueno que todos los colombianos lo conozcan lo tomemos como propio y lo difundamos entonces más que una una pregunta es agradecerle a Johan como quien a quien conozco hace bastante tiempito más de 20 años y agradecerle por la excelente conferencia que nos dio y que nos despertó más interés hacia el tema que eso es fundamental y agradecerle a la fundación que la fundación es muy completa en todos los aspectos nacionales traído personas conferencias y esto es el complemento para la formación de buenos líderes gracias Rosita muchas gracias por las palabras de verdad mucha mucha felicidad me ha de escucharlo y muchas gracias nuevamente por haberme tenido en cuenta doctora Medina perdón estoy dando la palabra buenas noches qué pena es que a mí me han tenido sin la manita no funciona desde hace más de una semana entonces me toca interrumpir al final para poder dos personas más y a continuar sino con mucho gusto claro gracias tiene la palabra Alex Maregas por favor Alex por favor activar su micrófono adelante por favor no no se se tiene micrófono cerrado no no lo escuchamos ahora sí bueno buenas noches para todos para el jefe Johan una felicitación muy especial una pregunta hablamos de patrimonio sumergido y generalmente volcamos nuestra mente hacia el Atlántico hacia el Mar Caribe y todo lo que le compete a Colombia que podemos referenciar especialmente del Pacífico especialmente sobre ese patrimonio sumergido y que sea de impacto nacional muchas gracias Alex muchísimas gracias gracias por esa pregunta bueno en el Pacífico lo que usted dice es muy cierto en general en Colombia bueno y en el mundo eso es una tendencia mundial realmente los temas de patrimonio cultural sumergido casi siempre pues están muy asociados a a a patrimonio naval básicamente o sea embarcaciones y precios que han que han sido que han estado sumergidos producto de alguna actividad un naufragio una actividad de guerra o bueno muchas 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 situaciones que que pudieron haber pasado en en alguna época de la historia y en el Pacífico particularmente hay dos zonas de mucho interés y es en el Pacífico Nariñense por ejemplo históricamente pues allí un intercambio muy importante hacia hacia Perú hacia Ecuador sobre todo hacia Perú existía en en un único históricamente se identifican diferentes rutas comerciales si la misma las las mismas rutas que se establecieron en la época de la colonia recordemos que las rutas que se establecían eran desde Suramérica desde Suramérica desde Perú Ecuador venían la plata las perlas de Perú venían subiendo hasta hasta Panamá no existía por supuesto el canal de Panamá y atravesaban con con diferentes tipos de mercancía atravesaban Panamula todo el todo el todo el canal de Panamá y hasta atravesar el Caribe básicamente esas rutas se establecieron y por eso sabemos que lo más probable es que en zonas de Nariño hacia Tumaco hacia Buenaventura donde se funcionan los principales puertos del Pacífico colombiano existen evidencias o pueden existir evidencias de hallazgos de patrimonio cultural sumergido arqueológicos interesantes allí todo esto está por explorar todo esto está por investigar si no se ha hecho tanta investigación en el Pacífico también existe pero pues sí digamos que es dado en algo muy importante y es que se requiere hacer investigación y por eso hacía también la invitación a que si ustedes conocen otras asociaciones o entidades que estén interesadas en que desarrollemos eso incluso desde el año pasado estábamos haciendo unos acercamientos con con la RAP Pacífico para iniciar investigación en patrimonio cultural sumergido en algunas zonas del Pacífico colombiano donde existen digamos este tipo de hallazgos ahora también otros hallazgos arqueológicos precolombinos también muy importantes de las culturas existentes allí también pueden existir entonces creo que el panorama es muy amplio en general el panorama es muy amplio para hablar de patrimonio cultural sumergido desde el punto de vista de investigación y de gestión cultural muchas gracias con gusto adelante señor no no que le decía le respondía a Alex que con mucho gusto bueno señor Luis Alfonso Carvajal adelante por favor no gracias Rosita no tengo nada más preguntas gracias bueno por favor Ivette adelante gracias buenas noches señor John Kutan quiero agradecerle por su exposición ha sido muy informativa yo quería hacer quiero hacer unas preguntas pero también unos comentarios en el el 2018 creo que el presidente Trump firmó un tratado una ley en que donan plata a los Estados Unidos para hacer una limpieza del océano a nivel mundial ustedes recibieron algo de información están familiarizados si aportan a cada país o es en las zonas internacionales esa es una pregunta lo otro es que en la pesca no está funcionando mi video entonces me están prendiendo aquí cada rato una ventanita no está funcionando no sé por qué se bloqueó ahorita segundo entonces la limitación de la pesca por ejemplo en las especies que se tiene que hacer con mucho conocimiento para la para el sostenimiento si o sea que no se puede que pescar ciertas especies o de ciertos tamaños por ejemplo las langostras en el estado de Maine o en otros países o Noruega que yo visité lo del salmón y que producen en el océano crean mucha polución o a veces tratan de pescar los peces y tamaños que no deben hay algún control aquí es la segunda pregunta algo se trata de controlar la otra pregunta es sobre la contaminación si digamos que hay una contaminación en el mar digamos cartagena por decirlo en un momento o sea siempre se recurre a ustedes o entra el alcalde por ser la ciudad ahí no más y digamos hay una tubería o un desagüe el cae o la jurisdicción en parte sobre los recoger los residuos de desechos por ejemplo las islas de basuras que la más grande está en el mar en el pacífico perdón y entonces yo quiero saber de eso un poquito de ustedes que se está haciendo cómo están conectados con ellos o no le agradezco su tiempo y muchas gracias bueno mira la primera pregunta la verdad no sé resolverla desconozco esas denuncias que mencionas hacia el año 2018 digamos que por cooperación internacional realmente si el país recibe muchas donaciones desde diferentes frentes Estados Unidos es uno de los mayores donantes realmente pero no sabría decirte a cuáles te refieres no puedo responder tu pregunta en cuanto a la segunda pregunta quiero decirte que la entidad encargada del tema de pesca y el tema de la pesca es la una la autoridad pesquera en Colombia es la una que digamos que regula todos sus aspectos tienen que ver con digamos las tallas las las pedas los artes de pesca las las formas de 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 pesca son reguladas por por la autoridad pesquera que es en este caso la una y ellos pues por supuesto que Dimar también cumple un rol muy importante la Dimar es quien autoriza las embarcaciones para la realización de estas actividades pesqueras y evidentemente si se hacen vedas en Colombia por ejemplo una vea muy importante se hace en el Chacielago de San Andrés Provencio y Santa Catalina por ejemplo hay época de vea de caracol pala o vea de de langosta y en y en diferentes regiones del país se hacen se hacen vedas pues para proteger justamente el recurso en cuanto a tu tercera pregunta pues no sé si con lo que te creo que estaba más relacionado con ese aspecto no sé si 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 ya logra responder a esos aspectos si si señor y yo quisiera comentar sobre cuando hablaron ahorita sobre el ministerio marítimo obviamente ustedes siempre van a estar van a tener que estar encima de todo lo que va a ser referente con la producción marítima o explotación me imagino yo por todo lo que involucra a nivel de seguridad y también para que se haga una explotación de una manera sostenible no entonces yo lo único que sí quería comentar es esto porque me preocupó hace unos años de que se estaban cuando hablan de la tecnología y de la explotación mucha gente recurre al exterior y a otros países para que inversionen inviertan perdón aquí pero no tienen en cuenta o ignoran la situación verdadera política que se mantiene entre esos otros países con este o que intereses pueden tener entonces como no se puede hablar de eso lo único que iba a decir es que quedé inquieta porque hace dos años se hizo un viaje bueno iban a hacer unos proyectos portuarios en colombia que a mi punto de vista hoy por hoy no va a ser seguro hablando desde el punto de seguridad del país no entonces yo no comento no comento más al respecto por lo que ya comentaron de que solamente se puede hablar sobre la parte de la producción marítima pero sí le dejo la inquietud de que yo honestamente he tenido muchas oportunidades de ir a diferentes países me intriga mucho todo lo que es de la parte animal yo quise ser médica y me estudié y me especialicé en transferencia de embriones mamíferos y quería entrar en lo del clonaje pero como es algo muy controvertido lo dejé pero sí tuve la oportunidad de ver las producciones marítimas de muchos países y terminan en caos de contagios y virus que se contagian muchos peces incluso en Noruega que lo hacen muy bien y tienen esas como piscinas en el mar y cultivan el salmón y hoy en día venden salmón con virus algo que lo comento como para dejarle a usted la inquietud quien tiene esa responsabilidad y tal vez pueda transmitirle a aquellos porque es muy importante evitar eso porque esos virus cuando se crean en el mar acaban con toda una región de varios kilómetros porque las heces quedan en el fondo y van quedando y a no ser que hayan corrientes muy fuertes no se las lleva y empieza a contagiar a otros animales entonces hay que tener a sus veterinarios digamos las que son a los biólogos marinos dentro del agua muchas gracias por su tiempo y por toda la información buenas noches a todos y gracias a ti Ivette solo quería agregarte algo frente a ese tema y tienes toda la razón es un tema de preocupación hay varios temas de hecho en la dirección general tenemos un área especializada en protección del medio marino justamente se tratan todos esos temas de contaminación marina que viene a través de aguas por ejemplo hay un tema muy importante que es el tema de aguas de lastre las aguas de lastre son las aguas que utilizan los buques para poder dar estabilidad al buque durante su navegación entonces cuando un buque viene de un de un lugar alejado de 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 estos ecosistemas supongamos un buque viene de Australia con una y Australia teniendo unas particularidades únicas y específicas cierto de ese ecosistema y él viene cargado con esa agua de allá como él ese buque viene a cargar por decir algo carbón allí en Cerrejón en Aguajira entonces él viene con agua para poder mantener la estabilidad del buque cuando llega a nuestras aguas pues tiene que botar el agua para poder echar carbón entonces ¿qué pasa? ahí ahí sucede un fenómeno y es que empiezan a ingresar organismos o todo tipo de animales o organismos en el agua que empiezan a interactuar en este medio marino y en este medio marino que no está que no es adaptado se pueden introducir otro tipo de organismos que no están adaptados acá entonces puede suceder que mueran por estar en estas condiciones o que se hagan más fuerte como ustedes saben al nivel digamos biológico eso es un impacto muy fuerte que puede suceder y así se pueden producir todo tipo de digamos de influencia en estas aguas territoriales y así digamos se producen especies invasoras por ejemplo aquí conocemos el pez león por decir algo que es uno de las especies invasoras que está atacando nuestra fauna marina porque es una especie más fuerte que las mismas pero no es endémica de nuestras aguas y así de esta forma se pueden transmitir microorganismos de todo tipo entonces ese es un tema que estamos tratando es una preocupación mundial por el tema de aguas de lastre y por pangos de los buques por ejemplo es otro tema también importante y en eso pues venimos trabajando de la mano con las autoridades correspondientes con el ministerio de ambiente con el instituto de salud con bueno digamos que hay un todo un grupo inter interinstitucional que tratan esos temas también de carácter y son muy importantes ojalá podamos también tener otro espacio para hablar de estos temas sería muy interesante porque por ejemplo en la costa atlántica hay unos ganaderos que están vendiendo ganado a Pakistán y lo están enviando en buques de 5 o 6 pisos no sé si ustedes yo creo que ustedes deben estar familiarizados con eso para Colombia económicamente es preferible sacrificar el ganado y la carne congelarla y venderla y sería más plata pero lo que están haciendo habría más ingresos lo que están haciendo es venderlos en vida a veces creo que no los vacunan y en medio para llegar allá se requieren unas dos semanas y empiezan a morir las ovejas o el ganado y empieza ese cruce contaminación y lo empiezan a arrojar por la uva ¿quedamos sin sonido? no alguien me bloqueó así hubo el problema de contaminación cruzada y ahora está lidiando con un problema grave en el océano entonces yo lo comento porque cuando hay estos cruces de contaminación con patógenos son gravísimas es como el de la vaca loca que le dieron cerebro de cordero y se transmiten estas enfermedades entonces le dejo la inquietud y a ustedes a todos los que están ahí porque es muy importante si se va a proteger utilizando la ciencia la parte científica en Colombia todo lo que es la fauna y la parte marítima porque por el agua por sí se puede contagiar y puede haber catástrofes muy rápidas y también por el clima gracias y le agradezco mucho señor Kuta por toda la información que compartió porque aprendí y me enteré ya de una manera más con hechos sobre cómo está la situación en Colombia gracias estamos llegando ya a términos del tiempo por favor muy brevemente tiene la palabra Wilson Nillo para solicitarle a mi coronel Villamarín el cierre de la sesión Wilson adelante por favor buenas noches muchas gracias su oficial primero Johan Kuta por esta excelente exposición que nos hace sobre sobre todo lo que corresponde al mar realmente mi pregunta excelente muchas gracias por el papel que desempeña en usted como militar por proteger el azul de nuestra bandera y por el papel que realiza usted en la dirección marítima y portuaria realmente la pregunta es como parte de ese patrimonio y todo ese mundo investigación que tiene la Dimar considera usted que con la que parte de esos factores que potencializan la conciencia marítima está la parte económica en reactivar en Colombia a nivel de Estado nuevamente nuestra flota mercante gran colombiana que hace muchísimos años pues era nuestra prácticamente nuestro nuestro orgullo para la parte comercial y así mismo saliendo saliéndonos un poquito del contexto marítimo hacia la parte fluvial hace muchos años pues siendo ministro de defensa el señor general Landa Sábal dentro de su visualización que tenía la perspectiva del país y de sus fuerzas militares tenía un proyecto que era la creación de algo similar como tiene la fuerza aérea con Satena era crear el CENAR que es el servicio naviero armado de la República de Colombia para darle ese auge comercial del mar hacia los ríos ¿considera usted que esos dos factores serían importantes para potencializar el trabajo que realiza la DIMAR? William muchas gracias por esta pregunta bueno yo considero que el desarrollo marítimo y fluvial del país en realidad no es un beneficio solamente para la DIMAR o para la Armada Nacional nosotros velamos y trabajamos por ello y trabajamos para el desarrollo marítimo nacional hacemos unos grandes esfuerzos y la institución y el Estado hace unos grandes esfuerzos para para volver a esa flota mercante creo que en estos momentos digamos como funciona el mundo naviero tal vez no es lo más estratégico hacerlo desde digamos desde una apuesta de Estado como en su momento fue en estos momentos podríamos hablar que se puede fortalecer Colombia como un país marítimo de transporte ofreciendo servicios portuarios ofreciendo servicios marítimos a nivel nacional y aprovechando nuestras vías también fluviales y creo que es un beneficio para todo el país eso es indudable y pues de pronto no 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 el momento pero podamos en otras ocasiones se puede hablar de las cifras que representa el desarrollo marítimo de las de las potencias mundiales podemos ver como como las grandes potencias pues tuvieron claro la visión hacia el mar desde su inicio y como a través de de ese fortalecimiento interno y externo fue que pudieron o desarrollaron su estrategia y desarrollaron toda su su economía en esa relación internacional entonces a través del mar y eso es lo que lo permite permite esa conexión con el mundo entonces de cualquier forma ese que se produzca aquí que se fortalezca la industria marítima y portuaria en el país pues va a tener beneficios para todos gracias señor coronel sarmiento tiene algo más adelante por favor hay que prender el micrófono aló ¿me escuchan? sí por favor sí menos de 10 segundos era para hacer una claridad el decreto ley 23 24 84 establecía la dirección general marítima y portuaria pero a partir de la ley primera 91 ya es solamente dirección general marítima lo portuario no lo tenemos para hacer una claridad que lo estaba mencionando entonces para que tuviéramos esto claro listo esa era Rosita gracias a partir de la ley primera del 91 las funciones portuarias las ejerce el ministerio de transporte y pues la dirección general marítima se limita a las funciones de autoridad marítima disculpe señor su oficial Rosenberg el cómpas al cual se refirió usted cubre asunto de BIMAR solamente o todo lo que tenga que ver con la armada nacional no el cómpas es precisamente es un documento de donde están todos los firmantes de todos los sectores sobre todos los sectores económicos y también el sector cultura que hay una responsabilidad importante del ministerio de cultura de el instituto colombiano antropología de historia para el desarrollo justamente de la cultura marítima del patrimonio cultural sumergido y tiene que ver con todas las instituciones del orden nacional regional y local para el desarrollo de Colombia como una potencia oceánica justamente entonces abarca todos los todos los sectores abarca todo pues la mayoría de los sectores y tiene unas cinco líneas estratégicas que seguramente en otra ocasión podríamos hablar más de ellas como abarca todo como a través de unas líneas específicas digamos pretende fortalecer el desarrollo marítimo nacional establecidas ya como políticas de estado por supuesto digamos el COMPES como como política rectora establece esas líneas de acción parte de ello es por ejemplo como lo mencionaba la conformación del sistema bioceánico sistema en el que se fortalecen las instituciones y se crean otras instancias también para el desarrollo de la nación por supuesto que hay una responsabilidad de diferentes instituciones entre ellas la armada nacional el ministerio de defensa el ministerio de educación el ministerio de vivienda el ministerio de 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 ministerio de agricultura eh ministerio de minas y energía eh están aquí inmersas porque todas tienen la responsabilidad hay una frase muy famosa que dice en el mar cabemos todos porque aquí hay oportunidad para el desarrollo marítimo en todo en todo sentido entonces desde desde lo minero hasta lo turístico pasando por 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 la agricultura hay hay oportunidad para para todos bien gracias eh coronel también ¿tiene algo más? que su manito sigue levantada bueno aprovecho que la tengo arriba no lo que complemento lo que está diciendo Johan Kuta creo que le faltó el ministerio de trabajo le porque le faltó el ministerio de trabajo el departamento administrativo nacional de estadística el instituto colombiano de antropología e historia que son los que así es mi capitán así es mi capitán a propósito del ministerio del trabajo pues mencionar que hoy se celebra el día de la gente de mar 25 de junio es la fecha que ha establecido la OMI para para celebrar el día de la gente de mar y es un es una fecha muy importante revalida el el papel que desarrolla los marinos la gente de mar en el mundo que es muy importante y la que mueve el comercio mundial no en vano el 95% del comercio y de las cosas que recibimos en nuestro país las hacemos vía marítima entonces no es una no es una cifra menor ni es ni es una es una aceleración muy importante bueno mil gracias señor coronel Alarcón tiene usted algo para añadir supuesto tengo las las los mensajes que han dejado tanto en el chat como en en el Facebook Live y donde a a Johan le dan unos saludos por la excelente exposición y ampliación de conocimientos para todos nosotros en esos ciclos los saludos y el jefe Henry Ramírez hace una aportación en el sentido de interiorizar en los políticos los temas del mar es bien difícil el mar no da voto finalmente se habla de la fortalecer la investigación científica oceanográfica es importante de igual forma reactivar la marina mercante que lástima que se hubiera quebrado la flota mercante gran colombiana estimular la empresa privada me parece esencial para la reactivación de la flota mercante la arqueología marítima es importante para mantener el equilibrio geológico y ecológico esas son las observaciones un resumen de las observaciones que nos han dejado en el chat y nos han dejado en Facebook Live muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias a todos por su amable participación y disciplina le doy la palabra a nuestro presidente el señor coronel Villamarín bueno muchísimas gracias Rosita y muchísimas gracias a Johan Rosenberg por esta excelente presentación que nos dio logró logró el objetivo logró encaminarnos a entender cuál debe ser la cultura marítima que debemos tener los colombianos logró usted sensibilizar el auditorio nuestras más sinceras felicitaciones desde la fundación usted es una persona que es un orgullo para la Armada Nacional como lo son todos sus integrantes y la Armada Nacional es un orgullo y un patrimonio de los colombianos y día a día nos sorprende más con tantas actividades tan importantes y tan generosas en conocimiento y en creatividad y en investigación para el futuro de Colombia usted bien muy bien lo aclara el mar no es que esté de moda es que el mar es el futuro de la humanidad y si lo miramos hacia atrás con retrospectiva el mar ha sido el desarrollo de la humanidad la cultura el comercio las guerras las transformaciones económicas las transformaciones sociales se han movido por los mares la cultura occidental lo hizo en el mar Mediterráneo y luego se extendió por el mar de los Sargazos y luego pues llegó al Caribe y descubrió el Pacífico el señor Balboa y luego llegó a las Filipinas y le dio la vuelta al mundo con Magallanes y de esa manera quedó el mar uniendo a todo el planeta como en una sola en un solo círculo así es de que usted ha logrado en nombre de la Armada Nacional como digno y fiel representante de los caballeros del mar despertar dentro de la fundación y dentro de los asistentes un amplio y valioso conocimiento y un amplio y valioso deseo de enriquecer más y de fortalecer a quienes quieran participar en actividades de la política colombiana el conocimiento de nuestros mares de nuestra cultura bioceánica porque es que en esencia la cultura lo dicen las ciencias sociales es un sistema de valores y ese sistema de valores usted lo acotó con distintos términos nos dio una gran noticia que nos alegra muchísimo y la celebramos y es que la Armada Nacional tenga ese centro de investigación que está en desarrollo y que lo van a poner a funcionar tan pronto esta pandemia lo permita porque eso es lo que necesita Colombia respecto a las dudas que hay de algunos de los asistentes frente a la flota mercante gran colombiana no podemos olvidar que es una flota que integraba a tres países a Colombia Venezuela y Ecuador pero por distintas razones se cerró y revivirla como tal como flota mercante gran colombiana pues lo primero que se necesitaría era que hubiera una identidad de los tres gobiernos que en este momento no es tan fácil de articular y conseguir la preocupación de que la dirección marítima y vuelva a ser portuaria se integre en un ministerio es una preocupación que tiene la fundación porque vemos que los mares cada día así como la Armada Nacional nos trae sorpresas nos dan más sorpresas de ese potencial que tenemos en todos los campos no se sabe qué minerales hay en el subsuelo que es en el futuro de la humanidad en el siglo XX y el XXI así es de que la tarea para todos los colombianos con uniforme o subuniforme civiles o militares es defender nuestra riqueza bioceánica y nuestras costas porque no nos cansamos de decirlo esa franja de 1300 kilómetros que comienza en el Ecuador y termina en Panamá o la otra franja de 1600 kilómetros que tiene unas costas casi parejas con un clima casi parejo todos los días del año están en el futuro del ecoturismo y de la costa enfrentada que tenemos con China y China tiene un apetito terrorífico sobre el mundo tenemos la posibilidad de unir los dos mares y eso tiene que ser un objetivo para cualquier grupo con aspiración política que hay que construir ese canal de la Trato Tandó porque el mundo lo necesita y Colombia tiene el espacio como lo dijo Simón Bolívar para que sea el Corinto de la época moderna agradecerle a todos su participación su disciplina sus aportes y agradecerle al señor Capitán Sarmiento que nos trajo este magnífico conferencista a Johan Puta y que nos va a traer a otros conferencistas de la Dirección Marítima y Portuaria para ilustrarnos sobre estos temas agradecerle también a Café Don Manolo que desde Dos Quebrada Rizaralda nos permite siempre tener este espacio para compartir con los colombianos por las redes sociales y por nuestra página web y en directo por Vía Zoom este tipo de familiarizaciones con lo que es nuestra cultura nuestro futuro y lo que debe conocer una persona que aspire a participar en la transformación de un país invitarlos mañana tenemos una conferencia importantísima con un profesor de la Escuela de Guerra del Perú que viene a ilustrarnos acerca de lo que está pasando con las elecciones en ese país y hacia dónde apunta como lo percibe un docente de una entidad muy alta en el estudio y en la educación peruana cómo conciben o cómo perciben ellos lo que está sucediendo la siguiente semana pues retomaremos el tema de la geopolítica de la energía retomaremos el tema de la los cultivos de coca con los indígenas con Diana Perafán retomaremos o tendremos también al conferencista chileno que nos va a hablar de la situación de la constituyente en ese país y tendremos también a un conferencista de España que nos va a hablar de la contracultura de la juventud como está ocurriendo en el mundo entonces la fundación sigue empeñada en su tarea su misión su visión su deseo de formar colombianos con una mentalidad diferente agradecerle nuevamente a nuestra armada nacional que nos da la oportunidad de conocer esa parte de Colombia que no conocemos y que ignoramos y decirles que todos somos Colombia mil gracias y nos vemos mañana y que Dios nos siga bendiciendo a todos gracias mi jefe muchas gracias una buena noche excelente felicitaciones a todos muchísimas gracias buenas noches a todos feliz fin de semana para todos y a seguirnos cuidando del COVID no no mañana nos vemos mañana nos vemos Kike mañana nos vemos muchísimas gracias formidable la interpretación muchas gracias buenas noches a todos muchas gracias excelente presentación señor Joan Cuta mis respetos no mi mayor mi mayor Betancourt gracias a usted por asistir y tenerlo aquí siempre como un soldado fiel al lado de la trinchera mi coronel ni más falta antes muchas gracias a usted por por su paciencia y por tenerme siempre en cuenta en sus invitaciones no mi mayor eso es con mucho gusto y sigamos construyendo a Colombia porque lo que nos falta por construir es mucho sabias palabras mi coronel mi coronel hay que arrastrar la 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 noche ah bueno gracias eh gracias mi mayor gracias gracias